Bueno, queridos auditores de nuestra radio y para los chiquillos que también nos siguen a través de nuestro canal en YouTube les tengo una sorpresa, miren que en este lado mío también Américo, ¿cómo estás Américo? Otro Para la suerte Otro Yo pensé que me estaba aprovechando Oye, feliz de estar compartiendo contigo y por supuesto, a través de todas sus redes, espacios Saludar a su gente La verdad que estoy feliz de poder estar aquí en Calama estar compartiendo con ustedes Así que eso, la verdad, muchas, muchas gracias por el espacio, por la buena onda, por la voluntad conmigo Después de aquí de Calama, ¿dónde sigue la presentación? Bueno, mañana, en las viernes a las 21 horas en el Teatro Municipal, aquí en Calama para celebrar 10 años con la Gira Nacional y que estamos haciendo para celebrar 10 años y mañana es la oportunidad aquí en Calama así que invito a la gente que me acompañe y el sábado estamos en Casino El Yol en el Topaga está luego seguimos la Procesión Nacional te voy contando rápidamente como se que en la Procesión Nacional nos vamos al sur vamos a estar en Valdivia, Chillán y Concepción la semana pasada estuvimos en Temuco, Chiloé, Puerto Varas iniciamos la gira en el Teatro Campoligán el día 8 de abril con un show maravilloso en 360 grados que estuvo hermosísimo y bueno, comenzamos después la gira en Regiones Los Valles Coquimbo, Viña del Mar Rancagua, Curicó y aún nos falta todavía el 19 de mayo vamos a ir de Pascua el 27 de mayo en el Casino Ungeoy Santiago y finalizamos todo creo que el sábado 3 de junio en mi ciudad, en Aricán, en el Casino Ungeoy así que, es una gira que ha estado hermosísima lo que hemos avanzado, lo que hemos ya vivido de esta gira ha sido tremendamente importante, hermoso gracias al público que nos ha acompañado y bueno, también, la posibilidad y la suerte de poder esterarle un show que es que está precioso y mañana vamos a poder esterarle lo mismo y más a la gente de aquí de Canadá Américo, ¿alguna producción nueva en estos momentos? ¿Tranciones nuevas o van a sacar a un mundo de personalmente? Sí, estamos promocionando mi más reciente disco llamado Américo y de ahí ya ha sonado con fuerza el primer sencillo que es La Duda que hemos tenido la suerte de poder rotarla con gran éxito en las radios de nuestro país una cantidad muy importante de descarga y de streaming a través de las redes o de las plataformas digitales hoy por hoy también está puesta en la musicalización de una comedia nacional ahí en la tarde-noche así que nos tiene muy feliz es un canal muy importante de nuestro país y el segundo sencillo que estamos promocionando es Veinte Vez es una canción que habla de la frescura del hombre imagínate el fresco le dice veinte y ni una más o sea, cuántas más quería, no lo sé pero se llama Veinte Vez es una canción preciosa que también nos está llenando de mucha alegría de mucha satisfacción y bueno, que también parte de este disco viene a ser o está integrado en el repertorio del show que estamos presentando en esta gira nacional Bueno Américo, sabemos que tienes desde el tiempo limitado acá la única cosa que resulta que tenemos dispuesto a volver nuevamente a Calama a un show masivo Sí, claro, por supuesto que sí encantadísimo de poder volver todas las veces que se pueda y que se me permita aquí a Calama la verdad es que es un lugar donde se cultiva mucha música donde se vive mucha música popular y especialmente tropical yo sé como a la gente le gusta el fin de semana el baile, como le gusta vivir mucho de eso en mi tiempo de Grupo Alegría y en mis inicios como amendo así que siempre dispuesto de volver, de visitar y de disfrutar la ciudad y disfrutar aún más a la gente así que quedo totalmente disponible y abierto para que me inviten las personas que quieran a disfrutar de este hermoso show ¿Ahora mi cumpleaños quiere venir? Encantado, me estás en mente ¿Cuándo sigue eso? Ya pasó, ya Ya pasó ¿Cuándo fue? Próximo año podría ser el día 29 29 de... 29 de abril 29 de abril hace poquito por supuesto si me lo avisas y... ¿Me deja de comer y te llamas? Con anticipación, claro, ya estamos... Por favor Bueno, nosotros todos los artistas que vienen a nuestra ciudad y también a las entrevistas de nuestra radio nosotros les pedimos siempre un pedacito de una canción de la canción que más te... te sientas o sea, con la que más eres representado con la que más eres representado yo creo que es una buena oportunidad para que la gente conozca que está aquí para que la gente lleve a su... a la rutina ahí a la cabeza lo que está sonando ahora que es la duda que está puesto ahí y... hay muchos lugares y aparte del nuevo disco que es hermoso que está en sí muy bien tú te marchas y me dejas con la duda de quien tuvo aquí la culpa la verdad ya no me importa porque el dolor ahora es más grande que el rencor que yo tenía viviré una nueva vida curaré con aires nuevos mis heridas porque sé que te perdí no sé si desmayar bueno Américo se te agradece el tiempo que nos diste a nosotros como radio emisora para también darles a conocer también un gusto a nuestro público que te presentaría ya el día de mañana 5 de mayo en el Teatro Municipal a las 21 horas la gente me tiene que acompañar en este show de celebración de esta gira nacional de celebración de 10 años así que la gente de Calama y toda la provincia que me acompañe muchas gracias a ustedes regálame otro beso sí por supuesto a todo tu público muchas muchas gracias muchas gracias Américo